Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutiva cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos D-Box Radio punto com. Bienvenidos de vuelta a Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos en D-Box Radio. Hoy día estamos con Patricio Valderrama, él es geólogo y profesor de la Universidad Católica del Perú, así que hoy día tenemos un experto nuevamente en terremotos y queremos conversar de esto en nuestro país vecino. Así que, hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por tu programa. Aquí en Lima todo bien, hay mucho frío, el invierno nos agarra como una Lima nublada y encima con pandemia. No hay mucho que hacer, pero ahí vamos. Gracias por la invitación. Sí, acá hoy día he estado helado en mi casa en particular, creo que la temperatura máxima de hoy fueron como 2 grados, algo así. Ah, no, nosotros estamos con 16 y nos quejamos, ¿no? Me dan 90%, entonces no tanto. No, pero son distintos, se entiende que son distintos. Sí, claro. A ver, Patricio, el tema que quiero poner en la mesa como para que empecemos a trabajarlo en detalle es, ¿cuál es la amenaza más grande como un poquito el temor que se tiene, el monstruo que se quiere, si queremos ponerle nombre, sísmico que se va a enfrentar, que está enfrentando Perú en las próximas décadas, a los próximos siglos. ¿Qué es lo que se está viendo? Nuestro gran monstruo, nosotros le decimos cuco, es el monstruo debajo de la cama, ¿no? Es sin duda el terremoto de Lima el que se aproxima. Para poner a tus oyentes y televidentes en contexto, el Perú tiene básicamente dos zonas hiper, hiper, hiper peligrosas, ¿no? Una es al sur del Perú, que es justamente la que colinda con el norte de Chile, donde el continente da la vueltita, la curvita, ¿no? Que tanto ustedes como nosotros sabemos que un buen día va a tocar uno súper grande ahí, ¿no? La diferencia es quizás la densidad poblacional, nosotros ahí tenemos ciudades realmente chicas, ¿no? No tanto. Y nuestra otra zona súper caliente es el centro del Perú, que es donde está la capital Lima con sus 11 millones de personas, ¿no? 11 millones de personas que han habitado esta ciudad. Hacemos un ranking de todas las formas posibles, y a las cinco peores formas así hemos habitado Lima desde hace 40 o 50 años quizás, ¿no? Sí, 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 es este, tenemos, y lo más riesgoso todavía es que el último sismo considerable que tenemos de esta zona es de 1746. Desde 1746 hasta ahora no tenemos un buen terremoto en este segmento de la placa de Nazca. Oye, pausa ahí, y la velocidad de convergencia sigue siendo muy parecida a la parte chilena. Así que estás acumulando tensión como loco, básicamente. Ajá, sí, 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 no. Ha habido un estudio de un colega mío del Instituto Geofísico que ha instalado GPS aquí en Lima, ¿no? Y se puede ver que de hecho nosotros nos estamos tirando hacia el continente. O sea, quiere decir que la acumulación de energía ya nos está tirando para atrás. Entonces, ahorita creo que la deformación positiva era como de dos metros. O sea, en el momento cuando se libere la energía, todo Lima se va a mover dos metros hacia un lado, de un solo tirón. Y eso, o sea, 11 millones de personas. Y lo curioso es que Lima no es una sola ciudad. Lo es, pero tiene como tres partes muy, muy marcadas, ¿no? Uno es la Lima moderna, la Lima muy parecida a Santiago, por ejemplo, ¿no? Que tiene edificios altos, muy seguros, bancos, comercios, shopping centers y todo eso, ¿no? La otra es la Lima antigua, la Lima virreinal, ¿no? Los españoles llegaron acá hace 200 años, eso lo festejamos dentro de poquito de nuestra independencia, ¿no? Y entonces hay viviendas súper antiguas y casi muy pocas en un muy buen estado, que digamos, ¿no? Aquí en la temporada de lluvia y de máxima humedad, que es justamente la transición entre el invierno y la primavera, ¿no? Este, hay mucha lluvia y las casas se caen porque sí, o sea, no hay viento, no hay temblores, nada. Simplemente que se caen de viejas. Esa es la línea colonial, se le llama, ¿no? Y la tercera es un híbrido rarísimo que ha ido creciendo desde la gran migración de los años 80, de las ciudades de fuera de Lima, de las ciudades de provincia, hacia la capital por fenómenos sociales, el terrorismo, buscar nuevas oportunidades. Entonces llegaba gente y llegaba a vivir en un arenal, o llegaba a vivir en el caos en los ríos. Agarraba un pedazo de tierra, se lo apropiaba porque sí, juntaba un poco de dinero y construía un piso y unas parecitas, listo. Entonces le iba bien, trabajaba mucho, ¿no? Este, diez años después la familia crecía y pues construían el segundo piso igual, ¿no? Y años después la suegra se viene a vivir contigo, hay más hijos, otra cosa, y construyes un tercer piso. Eso lo llamamos la autoconstrucción aquí en Lima, siempre con cemento muy barato, con ladrillos muy baratos. Por supuesto que ahí no intervienen ingenieros, no arquitectos. Lo construyes tú y tus vecinos, ¿no? Es una tradición inclusive, ¿no? Se juntan un domingo, mezclan su cemento con arena y lo hacen todos juntos, terminan y nos ponemos a celebrar, ¿no? Con unas cervezas y todo así. Entonces lo que se está haciendo es que no estás construyendo una casa, estás construyendo tres casas una encima de otra, ¿no? Ese es el fenómeno de la autoconstrucción, que es el 45% de las viviendas nuevas en Lima. Entonces va a haber distritos enteros que van a ser altísimamente afectados cuando ocurra el ocho punto y pico, ¿no? Por mí que sea ocho punto uno ojalá, pero se estima un ocho punto cinco, ocho punto ocho, ¿no? Este, en Lima. Espérate, 45% de las viviendas nuevas se construyen así, o sea, estás construyendo armas de destrucción masiva básicamente. Sí, sin duda, sin duda, sí. Y o sea, y no es muy difícil, yo vivo en un piso 19, ¿no? Este, y digamos justo vivo en ese límite imaginario, ¿no? Entre lo que es la Lima moderna, la Lima de edificios, y la Lima autoconstruida, ¿no? Entonces, de un lado de mi casa se ve panques, edificios, la playa, todo eso es lindo, ¿no? Y del otro lado se ven los cerros, que es el nacimiento de la cordillera, ¿no? Y todas esas viviendas sin terminar y construidas así casi en piloto automático por sus pobladores, y ese es un gran riesgo, ¿no? Y eso es lo que más daño va a causar, lo sabemos claramente la comunidad científica, las autoridades lo saben también, y el tema es, ante esta situación, que es recontra crítica, ¿qué hacemos, no? Porque el gran terremoto puede venir mañana, dentro de una semana o dentro de 50 años, entonces el problema va a seguir creciendo y creciendo, no es que haya un control de eso. Oye, pero eso, a ver, hay muchas preguntas que salen de esto, porque obviamente es una crónica o un desastre en unción, en definitiva, o sea, es algo que uno ve que están todas las señales de lo que no deberíamos estar haciendo puestas ahí. La primera pregunta ahí que me nace a mí es, ¿cómo ves tú la percepción de una persona que vive en Lima? Es decir, si tú sales al centro de Lima, por ejemplo, y te agarran a 100 personas, y le dices, ¿tienes conciencia acerca de que aquí podríamos tener un terremoto en magnitud 8.5 mañana? ¿Qué te van a decir? ¿Sabes qué te van a decir? Uy, ojalá que no. Listo. Vivimos en una negación absoluta, y eso es justamente producto del gran silencio sísmico que tenemos. Claro. ¿Ya? Porque no hemos tenido un sacudón importante que nos haga pensar, que nos haga reflexionar sobre el tema. El último gran terremoto que se ha sentido en Lima fue el del 2007, pero pasó en Pisco, a 300 kilómetros al sur. Entonces, el terremoto fue allá. Acá se sintió, pues, como un temblor, ¿no? O sea, subes, bajas, así te asustas, te pones nervioso, pero no pasó nada. O sea, no se rompió un vidrio, no se cayó una copa, o sea, no pasó nada, ¿no? Claro. Entonces, esto pasa cuando tienes 300 años que no se siente un sismo en la ciudad, la gente no conceptualiza el riesgo en el que estamos, ¿no? Tal es así de que no hay problema en la costa de Lima, que es una costa larguísima, se llama Costa Verde, ¿no? Este, y tiene una curiosidad magnífica, que es un acantilado de 25 metros, una pista, una carretera muy amplia, y una playa. Entonces, en la playa se hacen eventos, se hacen conciertos, bueno, prepandemia, ¿no? Este, sin, a veces, sin la menor posibilidad de rutas de escape, ¿no? Y considerando que, qué sé yo, por ejemplo, al Papa lo recibieron, no, no, al Papa no lo recibieron ahí, al Papa lo recibieron en otro lado, pero, o sea, eventos multitudinarios, gigantescos, este, se hacen ahí, y el día que, si es que, o sea, las autoridades lo ignoran, y los organizadores simplemente no lo saben, ¿no? es que si ocurre el gran terremoto, tienes en promedio ochos, ocho minutos, en el mejor de los casos, para evacuar unas quinientas mil personas, y no hay rutas de escape. No tienes cómo. O sea, no hay, no tienes cómo, ¿no? Entonces, vivimos en una, yo le llamo saludable negación. ¿Por qué? Porque simplemente no se piensa esto, ¿no? Hace una semana, hemos tenido un teblor fuerte, uno de magnitud seis, muy cerquita. Entonces, fue un sacudón interesante. Aquí, mi piso diecinueve se movió como una maraca, ¿no? Este, entonces, todo el mundo se asustó, fue de noche, entonces estaba así en casa, comenzó a, a poner muchas preguntas sobre el tapete, ¿no? ¿Qué hacemos? Este, la mochila de emergencia, las rutas de escape, ¿dónde me paro en la casa? La Viga, La Columna, estas cosas, pero esta, a mí me entrevistaron, salí en programas dominicales, pero esta fiebre dura días, de ahí se, se diluye, y, y volvemos a nuestra historia política, a la Copa América, a la Champions, ¿no? Ya, ya este, ya pasa, 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 y el problema es justamente que todavía no nos toca, y cuando nos toque, o sea, creo que ni la oficina del Centro Nacional de Emergencias, va a sobrevivir, porque siempre estamos más pensando en la lluvia, en que los sismos son fuera, ¿no? Son al sur en Arequipa, son al sur en Pisco, son al norte en Trogío, pero en Lima nada, y el tema es que cuando le toque a Lima, ¿qué hacemos? Ahí está. No, es terrible, ahora, tú me hablabas de que el último grande se dio en Lima hace más de 300 años, pero hace más de 300 años había bastantes españoles tomando notas de todo. Claro. ¿Qué te dice, qué relatos hay escritos acerca de eso? Uf, muchísimos, de hecho, este, la, la, la costumbre, este, la idiosincrasia criolla de Lima, está basada en terremotos, ¿no? El santo patrón, para los católicos, de la ciudad de Lima, se llama el señor de los milagros, ¿no? Dale. Cuya, cuya fe es, es un crucifijo de, de, de Jesucristo crucificado, con Jesús y María a los costados, la clásica imagen de, 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 de los católicos, ¿no? Pero la, la, la devoción a esa, a esa, a esa imagen empezó, porque estaba dibujada en una pared, que durante un terremoto no se cayó, se cayó todo, menos esa pared. Perfecto. Dale. O sea, entonces, por eso se llama el señor de los milagros, que está al sur, en Pachacamac, ¿no? Y, y fue un terremoto, lo que se bajó todo, menos esa pared, entonces es milagroso. Ese es el santo patrón de Lima. Dale. ¿No? Tenemos un distrito, que se llama, Carmen de la Legua. Ok. De la Legua, ¿ya? Y, y, y es justamente antes, este es un nombre más chico, ¿no? Antes se llamaba, Virgen del Carmen de la Legua. Ya. Y si tú vas, hay una imagen, hay una iglesia, y, y una imagen de una Virgen María, ¿no? Y, curiosamente, ¿por qué de la Legua? Porque esa fue la distancia que entró un tsunami, una legua, tierra adentro. Y ahí está la imagen. 4.5 kilómetros, tierra adentro. Fue el tsunami de 1746, que hasta donde llegó la destrucción, los que sobrevivieron, ahí construyeron una iglesia con una virgen. Claro. Y esa zona, ahora se llama Carmen de la Legua. Porque está a una legua en el mar. Y ahora nos preguntamos, ¿qué está en esos 4.5 kilómetros? Y la verdad es que está todo, ¿no? El aeropuerto. El puerto. El único, uno de los pocos aeropuertos internacionales que tiene Perú, el más grande, sin duda. El puerto más grande del Perú, este, muchas industrias, muchísimas viviendas, pistas, hospitales, farmacias, o sea, hay, hay toda una ciudad que se llama El Callao, ¿no? Este, que está en una zona de alto riesgo, ¿no? Es, entonces, la, 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 la costumbre limeña, está basada en los temblores, y mucha gente no lo sabe, ¿no? Este, había, había, este, el último virrey que se, que tuvo el virreinato del Perú, lo llamaron el conde de Supercunda, ¿por qué? Porque dicen que él pasaba sobre las olas del tsunami, o su, o su edificio quedó algo así por encima del nivel de donde arrasó el tsunami. O sea, aquí en Lima, todo está configurado para recordarnos que hubo un gran desastre, y simplemente lo hemos olvidado, y la próxima vez, este, que, que nos toque, va a ser duro, va a ser duro y va a ser largo. Absolutamente. Patricio, volvemos en el siguiente bloque para continuar con esto, porque hay muchas preguntas que quedan ahí en la mesa. Dale. Vamos. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos D-Box Radio punto com.